Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. En San Salvador, capital de El Salvador, contamos con un escenario profesional para practicar boliche. Aquí hay diversión para chicos y grandes. Hablamos de Galaxy Bowling. Cuando utilizamos el tiempo libre de forma creativa, desarrollando capacidades y nuestro talento deportivo, hacer turismo es más divertido. Bienvenidos a Galaxy Bowling. Esperamos en el centro de entretenimiento. Es el único boliche de El Salvador. Contamos ya con 16 años en el país y tenemos mucha diversión. Tenemos nuestro menú especial para todos los que nos visiten. Tenemos combos, tenemos promociones todos los días y la entrada es completamente gratis para que se acerquen, visiten, conozcan y vengan a Galaxy Bowling a divertirse a lo grande. Algo que nos caracteriza es la seguridad. Contamos con un centro de entretenimiento que es muy seguro para todos nuestros clientes. Nos visitan desde niños, pequeños, grandes, para que vengan a disfrutar en familia. Por el temporada especial estamos abriendo a las 11 de la mañana para que nos acompañen y visiten Galaxy Bowling desde muy temprano. Así que aprovechen. El boliche es una forma divertida de pasar el rato con los amigos y un deporte de competición. Independientemente de que seas un jugador aficionado o de que quieras mejorar tus habilidades para convertirte en profesional, déjame decirte que este es el lugar indicado. La verdad que es un deporte que lo pueden jugar desde pequeños porque ya que contamos con unos deslizaderos especiales para niños de 5 años hasta personas de edad avanzada. Contamos los martes con una liga de señoras. Tenemos a señoras de 80, 85 años haciendo muchas chuzas. Así que los invitamos a que nos acompañen porque la verdad que es un deporte vitalicio. Puedes jugarlo durante toda tu vida, aprender, desestresarte. Quienes visitan Galaxy Bowling reflejan que la emoción está garantizada. El ambiente es excelente. Uno la pasa genial con los amigos, disfrutando, entretenido. Hay buena comida, buena música. Es excelente. Vengo con mis amigos. Acabamos de salir de la universidad y sentí que era un momento idóneo para venir a compartir, comer pizza. Ya tenemos de todo, desde una gran pizza de boliche, seguro, es un ambiente familiar y lo pueden disfrutar con todos sus amigos. Este grupo de amigos disfrutó de inicio a fin y es que aseguran que para quitarse el estrés, Galaxy Bowling es el lugar indicado. Después de todo el trabajo se viene uno a despejar la mente, a desestresar. Me estoy pasando muy, muy bien acá con mis compañeros y amigos del trabajo. Eso nos ha servido bastante para botar el estrés de la semana. Pues la atención es buenísima. La verdad que nos atendieron súper rápido. Solo venimos y ya nos estaban atendiendo. Nos brindaron los zapatos lo más rápido posible para empezar a disfrutar desde muy temprano. Galaxy Bowling es el lugar ideal para desarrollar eventos especiales. Los invitamos a todos aquellos que quieren celebrar su evento navideño. Contamos con una fiesta neón, que son tatuajes neón que brillan en la oscuridad en nuestro show de luces Cosmic. Así que los invitamos porque contamos con 22 pistas para que tú vengas y te diviertas. Puedes hacer tu torneo empresarial y esto promueve el compañerismo y la sana diversión entre los compañeros de trabajo. Así que los esperamos porque en Galaxy Bowling pueden hacer sus torneos. Si quieres diversión, emoción, tienes que visitar Galaxy Bowling. ¡Galaxy Bowling! No nos cambies porque venimos con más aventuras en Mi País TV.